Sara Obama era una mujer a la cual el expresidente Barack Obama consideraba como su propia abuela. Lamentablemente se acaba de dar a conocer que hoy por la mañana, ella partió de este mundo estando en Kenia a sus 99 años de edad. A pesar de que Sara y Barack Obama no tenían un vínculo de ser familia directa hablando biológicamente, el notable cariño que le tenía el exmandatario se hizo palpable a lo largo de los años. De hecho, ella fue a visitar a Kenia en varias ocasiones. Tras darse a conocer esta triste noticia, Barack Obama quiso publicar en redes sociales un emotivo mensaje expresando su malestar y abriéndonos un poquito de su corazón para que podamos conocer más de cerca a Sara. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Barack Obama escribió Mi familia y yo estamos muy afectados por la pérdida de nuestra querida abuela, Sara Ogwell, Oniango Obama, conocida cariñosamente por muchos como Mama Sara, pero conocida por nosotros como Dani o Granny. La extrañaremos mucho, pero celebraremos con gratitud su larga y extraordinaria vida. Mama Sara fue la tercera esposa de Hussain Oniango Obama, el abuelo paterno del exlíder político de los Estados Unidos. Según las declaraciones que dio su propia hija al diario The Sun, se dio a conocer públicamente que Sara había tenido un infarto en septiembre. Además, tras varios exámenes pudieron notar que tenía los niveles de azúcar muy altos en el cuerpo. Según lo que mencionan algunas fuentes, Sara vivía en una modesta casa situada al noreste de la capital de Kenia, cuando Barack Obama se hace presidente de los Estados Unidos en 2008. Dicha morada se convirtió en una verdadera atracción turística y era tal el número de personas que llegaban a visitarla, que tuvo que ser cercada con un alambrado. Barack Obama fue el presidente número 44 de los Estados Unidos. Él nació en Hawái y su padre, Barack Hussein Obama, nació en Kenia en dicho lugar. Fue donde conoció a la que sería su segunda esposa. Antonham fue la madre del exmandatario, Barack Hussein Obama, y ella se conocieron cuando estaban estudiando ruso en la Universidad de Hawái. A lo largo de sus años como presidente, Barack Obama mostraba el gran afecto que sentía por la señora Sara. Incluso habla de ella en su biografía. En el libro titulado Sueños de mi padre, el expresidente comenta que la conoció durante su viaje en 1988 a la tierra natal de su padre. Sara incluso asistió a la primera juramentación de Barack Obama como presidente en el 2009, y no fue hasta su discurso. Ante la asamblea general de la ONU que la volvió a mencionar. En definitiva una pérdida sumamente grande para la familia Obama. Por esta razón nosotros queremos rendirle un pequeño homenaje. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.